Mientras que también se anuncia un cambio en Madariaga, entonces vamos a ver si va a ingresar Martín Alegre. ¿Quién se retira? Se retira Duarte. Jonathan Duarte entonces ingresa Martín Alegre. Y con amarilla también ya, porque bueno, realmente... ¿Doble amarilla? Ah, increíble, increíble. ¿Doble amarilla? ¿Y expulsado? Bueno, la primera seguramente porque entró antes de tiempo, entiendo. Y después, exceso verbal. La segunda amarilla. La primera creo que porque entró antes de que el hombre saliera, digamos, el reemplazado. Y después es por exceso verbal la segunda amarilla. Insólito, pero ocurrió. No, 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 no. Gracias.